Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo la undécima píldora pitónica, la píldora pitónica número 11. Siguiendo con las introducciones de las píldoras pitónicas, recordarte que esto de las píldoras pitónicas son nada más que pequeños capítulos, pequeños vídeos, bueno, vídeos con su correspondiente artículo en atareado.es que puedes encontrar en atareado.es barra píldora barra el número de la píldora, en este caso 11. Son pequeñas píldoras en las que te cuento algo referente a Python. Las primeras 14 o 15 píldoras, y eso que estamos ahora en la undécima, las primeras 14 o 15 píldoras van básicamente sobre las bases de Python para que puedas trabajar con él. Y luego a partir de la píldora número 14 y, por supuesto, en las siguientes, pues ya iremos tocando temas distintos, temas que serán un poquito más avanzados para ir profundizando todo lo que podamos en el mundo de Python, que es un mundo realmente maravilloso. Así que nada, no me quiero enrollar más y de lo que te quiero hablar en este episodio de píldoras pitónicas, en este capítulo de píldoras pitónicas, te quiero hablar de las funciones built-in, de las funciones integradas en el propio lenguaje. No es nada que te venga de nuevas, no es nada, algo sorprendente. Las funciones built-in de Python es algo que vienes viendo desde capítulos anteriores, desde prácticamente desde la primera píldora pitónica. Prácticamente no, seguro que desde la primera píldora pitónica. Las funciones built-in o las funciones integradas dentro del propio lenguaje de programación son funciones que vas a poder utilizar siempre y que están, no te tienes que preocupar de definirlas, no te tienes que preocupar de absolutamente nada porque las tienes siempre a tu disposición. Como te digo, desde el primer capítulo las hemos estado utilizando, así que te voy a mostrar algunas de ellas. No te voy a mostrar o no te voy a hablar de todas las píldoras, o sea, perdona, de todas las funciones integradas dentro del lenguaje porque hay algunas que ahora mismo pues probablemente sean demasiado, ¿cómo te diría? No queden bien dentro de este capítulo porque hay aspectos que todavía no hemos hablado, pero en capítulos posteriores volveré a regresar sobre esto de las funciones built-in en píldoras posteriores y contarte algunas de las características o algunas de estas funciones para que puedas utilizarla habitualmente. Así que nada. Bueno, me voy a abrir mi Python para poder trabajar un poquito más cómodo y te voy a mostrar algunas. La primera de las funciones built-in, la primera de las funciones integradas es print. Ya te decía que muchas de ellas las has empezado a utilizar desde el principio. Hola mundo. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues imprimir. Otra de las que has utilizado anteriormente, range, 1, 5, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer algo, print, range, ahora ya estamos. Print, range, range, 1, 5. Vale, pues no hace lo que yo quería. Esto lo vimos en el anterior, en la píldora anterior, 1, 5. Print, y me he dejado aquí el y, sabes, madre mía. For, e, in, range, 0,10, 2 puntos, print, e, ahora sí. Sí, y esta es la siguiente función que te quería hablar. Más funciones que hemos utilizado. Por ejemplo, si hacemos que cadena sea igual a hola mundo, y ahora hacemos length de cadena, lo que nos va a devolver es la longitud de la cadena. Length, en este caso, es otra función integrada. ¿Más funciones integradas interesantes? Bueno, hay una serie de funciones integradas que se corresponden con los tipos de datos que hay en Python. Así, por ejemplo, tienes la función bool, que te vuelve un booleano. Por ejemplo, bool de 10 te dice que es true. Bool de 0 te dice que es false. Bool de cualquier número, vamos a poner aquí un número así aleatorio, te dice que es true. Solamente es false cuando sea 0. Pero de la misma manera tenemos bool de hola mundo, nos dice que es true. Y bool de nos dice que es false. Es decir, cuando está vacío, es false. Más cosas de, más funciones built-in que tengas relación con tipos de datos. Bueno, pues aparte de esta, tienes, por ejemplo, la función complex. Que lo que nos devuelve es un número complejo directamente. Más funciones de este estilo, más funciones que nos devuelvan. Por ejemplo, dict. La función diccionario, lo que nos va a devolver es un diccionario. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, 1 igual a 1, 2 igual a 2, 1, bueno, así no vamos a poder hacerlo. Esto lo puedes hacer de otra manera, pero bueno, con esta, como te digo, te vuelve un diccionario. Con list, te volvería una lista. List de, por ejemplo, una tupla. Lo que te devuelve, te convierte la tupla en lista. Y tuple, que es exactamente lo mismo, hace lo contrario. Es decir, teniendo una lista, te devuelve una tupla. Más funciones similares a esta. Hemos dicho tupla, hemos dicho bueno, yo creo que con estas, más o menos, ah, el entero, por ejemplo, el entero de 1.3 es 1. También tenemos el flotante, el float de 1 es 1.0. ¿Ves? Tenemos distintos elementos, distintas funciones, funciones integradas que se corresponden exactamente con su tipo de datos en Python. Aparte de las de tipo de datos, también tienes otras que son del tipo matemáticas, ¿no? Por ejemplo, la función absoluta, el valor absoluto de, a ver, menos 1, pues es 1. El mínimo, vamos a poner aquí una lista, igual a 1, 2, 3, 4, y 5. El mínimo de la lista nos va a devolver, pues el mínimo. Y el máximo de la lista, pues nos va a devolver el máximo. Y si tenemos una cadena de caracteres, eso, a ver, cadena, igual a hola mundo, y ahora hacemos el min de lista, y nos devuelve 1. Y el max, ay, perdón, el min de cadena, yo digo, nos devuelve vacío el espacio, y el max de cadena nos devuelve la u, porque es el que está más a la derecha en el alfabeto. Más cosas, o más funciones de este estilo, a ver, ahora mismo no se me ocurre, a pou, pou, 5, 4,4, 4, nos devuelve 4 elevado a 4. Va, 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 va. Bueno, yo creo que con estas ya tienes un poco de todas las correspondientes a matemáticas, o una cosa así. Más funciones integradas que son interesantes, bueno, tienes las que son type, que por ejemplo, type de, a ver, era cadena, nos dice que es una cadena, nos dice, nos devuelve el tipo correspondiente, el type de lista, nos devuelve que es una lista. hay otras funciones interesantes como son is instance cadena str nos dice que es true, lo que dice es que si cadena es una instancia de string, instancia es string, al final ya lo veremos en un capítulo posterior, pero todos los objetos son instancias de una clase, la cadena de texto, el hola mundo es una instancia de la clase texto, no sé si me sigues, una lista de un, dos, tres, cuatro, es una instancia de lista y así sucesivamente. Más cosas interesantes que tienes ahí, además de is instance y esto lo veremos más adelante, hay otra que es is subclass, pero esto ya como te digo lo veremos más adelante, luego reverse set, a ver, aparte de estas tenemos range que ya hemos visto de uno, cinco, que no nos devuelve nada, hemos dicho lista, que sí que nos devuelve, ahora sorted lista, lo que nos devuelve es la lista ordenada, reverse set lista, lo que nos devuelve es un iterador sobre la lista, esto, ahora sí, un iterador sobre la lista es un elemento sobre el cual podemos iterar, pero no es en sí la lista, por eso luego la he convertido a lista, esta función nos permite convertir elementos, luego, dentro de del tratamiento de listas hay algunas funciones muy interesantes como pueden ser la función map, la función map, la función filter y ahora mismo no me acuerdo si alguna más, map y filter, con map y filter las veremos más adelante porque map y filter van muy relacionadas a funciones y como todavía no te he hablado sobre funciones quiero esperarme a llegar a este capítulo tan interesante de funciones para que entrar un poquito más en harina más cositas interesantes enumerate mira for i coma j in enumerate range 1,10,2 print i coma j ¿qué es lo que hace enumerate? lo que hace enumerate es asignarle a la i los valores 1 bueno 0 1 2 3 4 y j va a tomar los valores del 1 al 10 recuerda sin incluir el 10 y de 2 en 2 1 3 5 7 9 esto es lo que hace enumerate está interesante está interesante más cosas así que se ocurran que podamos ver ahora bueno yo creo que con estas con estas funciones ya tienes estas funciones integradas ya tienes bastante en el siguiente de los vídeos ya te mostraré otras características interesantes en el siguiente de las píldoras pitónicas creo que ya vamos hacia las funciones para que no solamente tengas estas funciones integradas sino que tú mismo seas capaz de crear tus propias funciones tus propias funciones pues para hacer lo que sea que tengas que hacer bueno pues en el próximo vídeo lo veremos y así iremos avanzando al siguiente hacia las clases y poco más esto es lo que te quería contar esto es donde quería llegar esto es el punto álgido en el que nos encontramos así que nada espero que hayas disfrutado de este vídeo y sobre todo que hayas sacado cosas interesantes y nos vemos en un siguiente vídeo venga hasta luego vamos a ver